¿Qué es la conversación sobre economía y empleo? Esta conversación sobre economía y empleo quiere centrarse sobre todo en la sencillez de lo cotidiano y en las experiencias vividas en el día a día y en la situación común que vivimos en la ciudad. Por eso quiero empezar con un dato que sucede en Valladolid y es que actualmente hay 45.000 personas que no tienen empleo, un 17%, un 17% de tasa de paro. En los últimos años 6.000 personas han dejado la ciudad, ya sea para buscar trabajo en una gran ciudad de España o fuera del país y porque en los últimos años también la tasa de ocupación se ha reducido en 20.000 personas. Y ante esta dramática situación que habría esperado el ayuntamiento, la institución que es más cercana a nosotros, un comportamiento de salvaguardia, de protección al ciudadano y intentar paliar esta situación que aunque de la que no es responsable y directo sí que puede actuar en ella para cambiar una parte. Por un lado, en fiscalidad y tributación los impuestos municipales no paran de aumentar. Por ejemplo, hay varios, como puede ser el IBI o el impuesto de vehiculación mecánica o la nueva tasa de basuras. La apuesta por la privatización de los servicios con el mantra, con el supuesto mantra de que lo privado funciona mejor, lo que supone es una bajada de la calidad y un encarecimiento de estos servicios. Disponemos de una menor capacidad adquisitiva que la que teníamos hace unos años, en general la media y desde luego mucho menor las personas en una situación más vulnerable. El capitalismo o el sistema, como lo queréis llamar, como maquinaria ideológica, pues lleva trabajando en nosotros pues muchísimas décadas, ¿no? O sea, no es un problema de ahora. El modelo de ciudad, el modelo de ciudad que tenemos en este momento, pues yo creo que es un modelo de ciudad que se ha importado de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la cultura nuestra mediterránea, de plaza del pueblo o de plaza de ciudad o de plaza de barrio. Nuestros políticos llevan años intentando copiar ese tipo de, ese modelo. Vemos como todos los fines de semana, hay unas grandes caravanas que van a, sobre todo los sábados por la tarde, que van a las grandes superficies que se han instalado en las afueras, en un sistema de consumo confundido con el ocio que no se sabe muy bien qué es una cosa y qué es otra. No se puede estar consumiendo energía para ir a comprar una botella de leche o para pasear por una gran superficie. Un ayuntamiento democrático tiene que decir a la ciudadanía cosas que puede hacer, tiene que servir de ejemplo, no puede tolerar que las bajezas de la sociedad se extiendan, se generalicen. En el pasado las ciudades competían por atraer grandes fábricas para que fueran un modelo de desarrollo y de empleo. Hoy en día es el momento de apostar por una constelación de empleos verdes y no hay nada mejor que diferenciarse que a través de la ecología, las energías renovables, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Y fundamentalmente garantizar que la economía lo que debe ser es el instrumento para garantizar todos los derechos para todas las personas. Gracias. 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 Gracias.